Mosbang y es que oficialmente mis cielas ellos acaban de llegar a México y fueron recibidos como lo que son unos reyes literalmente incluso le cantaron el happy birthday a uno de ellos tan pronto lo vieron salir y pues sí Mosbang siempre agradecidos con sus fans todo el tiempo la gente les dio la bienvenida les dieron banderitas de México incluso cuando estaban lleno en el carro los siguieron para seguir saludándolos y pues muchas personas se sienten muy felices por la cálida bienvenida que le dieron a Mosbang y a los demás chicos y por la cual nosotros esperamos que les vaya súper bien en el evento del día de mañana así que nosotros les informaremos todo lo que se dé al respecto ahora hablemos de Pilt y es que justamente se ha marcado su regreso porque si mis cielas él oficialmente publicó este post publicando el trailer de Infinity la miniserie o el proyecto que él tiene en China junto a su empresa y pues sí en este trailer ya lo vemos como el actor principal recordemos que esta no es una serie ni romántica ni de Biel todo lo contrario es una serie ciencia ficción e investigación por lo cual vemos un poco de su faceta como actor recordemos que esta serie va a ser todo en corte chino y pues valga la pena decir el 20 de abril saldrá más información al respecto si no es bien la miniserie completa por lo cual muchas personas se sienten muy felices de ver el regreso de Biel en otro país recordemos que él está haciendo su vida ya en China por lo cual muchas personas se sienten muy felices por él y pues sin duda mis cielas nosotros les informaremos todo acerca de este proyecto ahora vamos a hablar de los dos años de Inglot porque ellas justamente celebraron este evento junto a todos sus fans y pues mis cielas hay que decir la bonita conexión que ellas demostraron durante todo el evento incluso Charlotte se puso a llorar agradeciendo muchísimo el apoyo de los fans de Encla y pues que decir ahí Pizun el máximo fan de hecho nos representaba a toda la comunidad y pues mis cielas hay que decir muchas personas con este evento estaban súper interesadas en saber si Encla se había cortado el cabello incluso Charlotte le dedicó todo un post en su cuenta de Instagram para agradecer estos dos años y pues sobre la ansiada pregunta y quiero decirles que obviamente no se lo cortó el cabello básicamente el día de hoy ella tuvo un evento con Snack donde aparte de verla súper feliz bailando saltando pues también obviamente vimos que ella tenía su cabello igual como siempre además creó una ship imaginaria con Snack porque si mis cielas esta chica posee la misma neurona de la diversión se pasó también saltando bailando junto a Encla cual nosotros estamos súper felices y sin duda les informaremos todo acerca de sus proyectos Ahora vamos a hablar de Apple y es que oficialmente fue nombrado el embajador de Tailandia para la marca Sketchorts y pues mis cielas esto se hizo en todas las redes sociales hay que decir que esta es una de las marcas deportivas más importantes de Tailandia este es el primer embajador que tiene la marca en este año por lo cual muchas personas se sienten muy orgullosas de todos los logros de Apple él está siendo embajador y representante de conglomerados millonarios en Tailandia por lo cual muchas personas esperan nuevas adhesiones recordemos que no va a ser la primera ni la última así que nosotros les informaremos todo lo que se dé al respecto Ahora vamos a hablar del evento de Ford junto a Gan porque el día de hoy estuvieron invitados al CF Cinema en donde todos los fans notaron la linda conexión de ellos dos se divirtieron saltaron y pues que decir Ford la persona más cariñosa con Gan cuando se sentaron a tomarse las fotos pues también Ford estaba tratando de proteger a Gan porque tenía pataloncillos cortos y pues trató de cubrirlo con su mano y pues mis cielas tal cual como lo dijo Jem en una anterior entrevista su propio barco navega con motor y pues él se lo ha tomado literal porque por encima de que es ser un evento individual de Ford pues él fue a verlos literalmente la gente se sorprendió cuando vio a Jem llegar al evento y pues él se quedó en el backstage no solamente filmando a Gan sino también a Ford lo saludó y estuvo junto a él durante todo este tiempo y pues que decir al final del evento muchas personas se sintieron felices porque ahí estaba Gan bien agarradote del brazo de Ford caminando hacia la salida porque esos sí son privilegios de nuestro chico y por lo cual nosotros podemos decir siempre juntos nunca y juntos ahora vamos a hablar de John y es que oficialmente él tuvo su evento para Yves Saint Laurent en Malasia pues mis cielas hay que decir la sensación de bloque no solamente en el aeropuerto sino también en el evento llenó todo el centro comercial solamente por él toda la gente se quería fotografiar los medios de comunicación incluso los camarógrafos mostraban una amplia alegría mirando a John él es una persona súper humilde y sobre todo siempre estuvo preso y dispuesto para ayudar a los camarógrafos dándose quietito y tomándose las fotos que ellos le pedían pero no es lo único de hecho por el lado del fandom también estuvo súper feliz no solamente por las entrevistas que le hicieron a John sino también por el hecho de que se tomó el tiempo al final de ir hacia los fans a firmarles los autógrafos a tomarse fotos y agradecerles por haber ido a este evento si esto nos tenía felices agárresen hace algunas horas la fanbase oficial de John anunció el nombre oficial del fan club de John este se va a llamar John John y pues mis cielas oficialmente ya tienen un nombre de fandom y pues hay que decir que si esto estaba entusiasmando a toda la gente porque estábamos esperando desde hace tiempo esta respuesta pues quiero decirles que John ni corto ni perezoso vio que pues la gente se estaba incomodando con su manager en este caso Pichak diciendo que él no está trabajando que él no le da trabajo que no busca trabajo para John y pues John tan pronto vio esto en redes sociales hizo un space para aclarar esta situación él mencionó que Pichak no tiene la culpa de nada de hecho elijo que él es un manager y el trabajo de un manager es efectivamente eso cuidar los horarios de los artistas más no buscar trabajo para los artistas hay que decir que él también dijo que los encargados de darle trabajo es la empresa no Pichak por lo mismo muchas personas se sintieron mucho más tranquilas porque él mismo decidió aclarar esta situación así que esperemos que todo se resuelva y sin duda nosotros les informaremos todo lo que se dé al respecto ahora vamos a hablar de Jimmy Sia y su evento con el book fair y es que Missy las haga recién porque en un momento Sia estaba hablando con los fans y dijo si nos extrañan mucho no se preocupen porque tendremos nuevas oportunidades en el futuro se los aseguro cuando Jimmy lo vio dijo espera ¿qué estás diciendo? y pues Sia no puede mentir él dijo yo no dije nada solamente dije del futuro muchas personas asumieron sus palabras como que él quiso dar un spoiler de que pues en la parte 2 todos saben que va a suceder esto en abril pues vamos a ver series con Jimmy y Sia juntos cosas que solamente el tiempo responderá un momento súper tierno de enaltecer aquí cuando ellos querían pues saludar a los fans y Jimmy le decía a Sia no podemos vernos cara a cara así mejor tú párate allá al otro costado cuando Sia lo escuchó dijo no no yo no quiero estar ahí yo quiero que vayamos juntos los dos y pues Jimmy todo paciente le dijo no no significa que vamos a estar separados simplemente quiero estar cara a cara contigo y para eso tienes que estar tú allá y yo aquí y pues Sia le volvió a recordar pero no olvides lo que tú me dijiste antes y Jimmy le dijo que claro que lo recordaba él había dicho previamente que Sia siempre iba a cuidar de un costado es decir de su lado y pues Jimmy se iba a encargar de cuidarlo a él de su lado y por lo mismo ahí Sia todo feliz dijo que está bien se fue al otro costado y Jimmy le volvió a recalcar a Sia básicamente simplemente quería que la gente los escuchara mejor y por esa razón tenían que estar así el uno frente al otro más dos separados por lo cual muchas personas se sintieron felices por ver el vínculo que tienen ellos de querer hacer todo juntos y sobre todo de protegerse el uno al otro así que nosotros podemos decir y mi Sia duren mucho y siempre juntos ahora hablemos de Bon Prenn y es que mis cielas mientras Prenn se prepara arduamente para su evento en solitario lo hemos visto súper ocupado trabajando en esto pues él tampoco ha obviado el hecho de ir a visitar a Bon de hecho han estado juntos hace dos días y pues algo triste sin duda por el lado de Bonn es su publicación el día de hoy él básicamente comunicó a los fans que en resumen se infectó una bacteria que le provocó amigdalitis básicamente dice que en este momento tiene fiebre dolor de garganta y lo peor de todo es que tiene una parte de la cara inflamada hinchada tal cual como lo ven en las imágenes y pues muchas personas se sintieron muy tristes por el lado de Bonn no es la primera vez que él tiene que pasar por esto y ha pasado varias veces por el hospital y muchas personas se sienten muy preocupadas por el hecho de la debilidad en su salud aún así esperamos que se recupere pronto y sin duda nosotros les informaremos acerca de su estado de salud y vamos a terminar estas noticias hablando de Tai New y es que agárrese mis hielas aparte de la publicación de Ys mostrando que ellos dos estaban juntos con Force pues quiero decirles que luego ellos se fueron a un karaoke con varias personas y pues ahí algo que llamaba la atención era New llamando a Tai a cada rato diciéndole ven aquí ven aquí y obviamente mis hielas ahí estaba Tai New cantándose las románticas el uno al otro porque eso sí son privilegios pero no son los únicos privilegiados por el lado de Cinto él fue capturado en la cámara de Force y si mis hielas ahí estaba él en la onda de la melancolía agarrado al brazo de Tai mientras Tai le cantaba una canción romántica incluso los demás luego se acercaron para seguir cantándole solamente a él porque Sinto el privilegiado de la situación por lo cual nosotros estamos muy felices así que nosotros podemos decir siempre juntos nunca y juntos y juntos Gracias.